El Señor Nada me basta El Señor es mi pastor Nada me falta Sin su amor Nada me basta ¿Qué tal mis queridos hermanos? Les saluda Nubia Celis Misionera de la Fraternidad Verbundey Hoy meditamos Mateo 18 Del 1 al 5 Los versículos 10 Del 12 al 14 ¿Quién será el más grande En el reino de los cielos? Más de una vez Los evangelios Nos muestran a los discípulos Preocupados por los privilegios Y los primeros puestos Y es que Aunque seguían a Jesús Su corazón estaba Aún apegado al mundo Qué lentos somos Para comprender Que los caminos de Dios No son los nuestros Mientras nosotros buscamos La comodidad Jesús busca el servicio Mientras nos afanamos Por ser importantes Jesús Exalta a los humildes El mundo Tiene por grandes A aquellos que deslumbran Por su belleza Posición social Fama o dinero Y así Ha justificado La gran brecha Entre ricos y pobres El racismo Y la exclusión De modo Que sólo unos cuantos Son los afortunados Con derecho a imponer Y gobernar Pero ¿Qué es lo que verdaderamente Hace grande a un hombre? ¿De qué depende El ser realmente feliz? Puedes ser grande A los ojos de los demás Pero lo que verdaderamente Importa Es ser grande A los ojos de Dios Hasta ahora ¿Qué te hace sentir importante? ¿En qué O en quién Te has apoyado Para afirmar tu valor? Tus estudios Tu posición social Tus amigos Tu autoridad Tus bienes Una vez más Jesús nos invita A cambiar nuestro chip Y adquirir Una nueva visión Sobre nosotros mismos Sobre los demás Y todo cuanto nos rodea Si no te haces pequeño Como un niño No entrarás Al reino de los cielos Si no caminas Por el camino De la sencillez Y la humildad No podrás alegrarte Cuando a los demás Les vaya bien O mejor que a ti Pero si te haces pequeño Y no vives A la defensiva Si reconoces Tus errores Y permitas Que otros Te corrijan Si recuperas La inocencia Perdida Y vuelves a ver Con ojos de bondad A tus enemigos Si eliges Si eliges servir Antes que ser servido Entonces serás Verdaderamente grande No dejes pasar Los mejores momentos De tu vida Por andar esperando Situaciones ideales Que tal vez No vendrán La grandeza Se esconde En lo cotidiano En compartir En compartir Con los tuyos En ofrecer El tiempo Que no te sobra En ser tú mismo Sin máscaras Ni enmiendas En ser realmente Amigo En abrir tu corazón Dios ama al pequeño Y es su amor Lo que lo hace grande No por uno o dos días Sino por la eternidad Por esa razón Jesús Exaltó la fe de la viuda La caridad del samaritano La disponibilidad de saqueo Todos pequeños y pobres Medita en tu corazón Dialoga con Jesús Señor ¿Qué significa Hacerme pequeño Como un niño? ¿Cómo puedo vivirlo? Quiero empezar Quiero dar un paso adelante Quiero saborear Esa pequeñez Esa pobreza Esa sencillez Enséñame tú Señor Dame la clave El Señor es mi pastor Nada me falta Nada sin su amor Sin su amor Nada me basta El Señor es mi pastor Nada me falta Sin su amor Sin su amor Nada me basta ¡Suscríbete al canal! La clave